Es que yo sé que está muy visto, pero no lo puedo evitar. No se puede evitar. ¡Oh, qué contenta estoy! Estoy feliz, felicísimo. ¿Has de mí, Oscar? No. Bueno, esto es una maravilla. Y esa cosa que se dice siempre de no me lo esperaba, da mucha vergüenza, pero no me lo esperaba. Hace tiempo que no tengo fotogramas y este me da una alegría y un calorcito extraordinario. Este se me ha dado por el trabajo en Incendios, una obra maravillosa que hemos representado por tres veces ya en Madrid, donde hicimos una larga gira y que de momento ha terminado. Era un trabajo diferente. Todas las cosas que aprendemos sobre un escenario allí no servían de mucho. Había que buscar más dentro que fuera. Y ha sido para mí muy doloroso, no un trabajo agradable, sino un trabajo que me daba muchísimo temor. No todo, no todo el trabajo, sino unos siete o ocho minutos que habían ahí extrañísimos y rarísimos y que no se sabe cómo hay que interpretar eso. Yo, al menos, no lo sé. He tratado cada noche, cada noche, cada noche de encontrar una manera teatral de hacer eso y no la encontré. Pero, de todos modos, esto es como si la hubiera encontrado. Así que muchas gracias.